Evidencias circunstanciales. Uy, ¿cómo así? ¿Con Jesús? No, no, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Tengo opinión de las tres. Listo, vamos pues. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Entonces, traten de no alzar más la voz de los que no están haciendo mucho. Quiero decir, por ejemplo, si yo voy a hacer do, mi, sol, do y voy a hacer los gritados, no se va a escuchar el resto. Entonces, traten de, por ejemplo, a mí me interesa que más escuchen. Todavía no he puesto la cuarta línea. Son ocho líneas por todo, pero apenas vamos a hacer cuatro y no se puede con tanta... O sea, la cabeza queda... ¿Listo? Comenzamos entonces. Comenzamos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahí se le pegó la de usted, ¿no? Por favor, Jesús. 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 A ver, Jesús. ¡Gracias!